Siempre de pie y nunca de rodillas, siempre de pie y nunca de rodillas. ¡Viva el pueblo de Cocachacra! ¡Viva! ¡Viva el pueblo de Cocachacra! ¡Viva! ¡Abajo el traidor de Ollanta! ¡Abajo! ¡Fuerte al traidor de Ollanta! ¡Muerte! ¡Fuerte al traidor de Ollanta! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Arriba los patriotas! ¡Arriba! ¡Abajo los traidores! ¡Abajo! ¡Abajo los soplones! ¡Alequipa no se vende! ¡Alequipa se defiende! ¡Alequipa no se vende! ¡Alequipa se defiende! ¡Alequipa no se vende! ¡Alequipa se defiende!